Hola y seguimos con nuestras pequeñas inducciones. Mi nombre es Rosalia García, tallerista de Fusión Color. Para recordarles que Fusión Color ha habilitado la línea 318-523-0928 donde ustedes pueden acceder a nuestros productos. En estos tiempos donde no podemos salir y no hay dónde comprarlas, dónde conseguirlas, pues ustedes escriben a la línea 318-523-0928 y allí les despejarán todas las dudas que se les presente acerca de nuestros productos. Seguimos con nuestra inducción. Ahorita les voy a hablar de los envejecedores al agua y al aceite. O sea, la línea de los envejecedores de Fusión Color son 58 tonos y están divididos en dos grupos, unos al agua y otros al aceite. Empezando por los que son al agua, les voy a hablar del envejecedor, cedro y cerezo. Son esos dos tonos los que manejamos en este momento. Son translúcidas, son pinturas que nos dan tonalidades o efectos de la madera. Ahora les voy a hablar de la otra parte de los envejecedores al agua, que son los óleos translúcidos. Los óleos translúcidos de Fusión Color tenemos 34 tonos en el mercado, más o menos. Son pinturas al agua, pero son viscosas. Son como aceitositas, pero son al agua. ¿Por qué son así aceitositas? Porque ya nos dan tiempo para difuminar, para mezclar los colores o fundir los colores uno con otro. Y ya nos dan tiempo para hacer esa labor. Aquí en esta tablita están aplicados blanco, amarillo, mostaza, miel y castaño. Y aquí se va trabajando el difuminado. Acá están trabajados sobre textura también. Ellas se pueden aplicar sobre madera, sobre lienzo, sobre yeso, cerámica, sobre icopor, sobre foamy, los trabajos en foamy. Recomendadísimo para hacer trabajos en foamy, para pintarlo. Y ahorita el otro grupito, o sea, la otra cara de la moneda en el grupo de los envejecedores, las pátinas. Las pátinas hacen el mismo trabajo que los óleos, pero esta zona a base de solvente. Aquí si no lo podemos trabajar, las pátinas no las podemos trabajar ni sobre icopor, ni sobre foamy, porque ya es una base de solvente, entonces se nos va a dañar el trabajo, se va a comer la superficie. Estas tinturas no necesitan sellante. Los óleos translúcidos sí necesitan, después de que terminamos el trabajo, necesitan sellar con la canespray. Estas pátinas no, ellas quedan selladas sin necesidad de aplicar ningún otro producto. Y miren el brillo que ellas tienen. En cambio, el translúcido que es al agua, es mate cuando ya se seca, cuando ya terminamos el trabajo, queda mate. La pátina, como es a base de solvente, trabaja de la mano con este producto, que es el dilusor de pátina. Este producto nos sirve para cuando queremos hacer un difuminado de color, o cuando queremos retirar excesos de la pátina que hemos aplicado. Acá les voy a hablar del vertón de judea, que es otra pátina envejecedora, que nos sirve para sombrear, para envejecer o para patinar. Es el mismo, o sea, estas hacen el mismo trabajo, envejecer, sombrear o patinar. Pero, una zona al agua y otra zona al aceite. El vertón de judea es a base de cera de abejas, ¿sí? Y solvente, y trabaja de la mano también con el dilusor. Cuando queremos retirar el exceso, o cuando queremos que en una parte nos quede más clara y en otra con más sombra, más oscura, entonces vamos a trabajar con el dilusor de pátina. Ya saben, este producto va en medio de estos dos porque trabaja tanto como con este, como con la pátina, como con el vertón de judea. Ahora vamos a hablar de los metálicos. Los metálicos al agua de fusión color son pinturas con alto grado de metal. Ellas se recomienda trabajarlas con un color acrílico de base. ¿Para qué? Para que el tono realce más. Tenemos 22 tonos en este momento en el mercado. Miren, aquí está aplicado el metálico sobre una superficie común y corriente. Acá, sobre una superficie con una textura y acá, sobre una textura más granulada, que es otro producto del cual vamos a hablar más adelante. Ellas también se pueden mezclar entre sí y son diluibles con agua. Acá les tengo el velus. El velus es un producto que nos da tonalidades iriscentes. En el mercado tenemos los colores violeta, azul, rojo y dorado. Tenemos cuatro tonalidades en este momento en el mercado. Si lo aplicamos sobre un color oscuro, se va a notar más. Aquí está aplicado el velus sobre un color oscuro y acá está aplicado sobre un velus rojo, sobre un color rosado. Se nota, pero no es mucha la diferencia. ¿Se alcanza a apreciar? Ahora, los metálicos también tienen su parte del agua, su partecita del agua y sus primitos acá, que son a base de solvente. Tenemos el metal puro líquido. El metal puro líquido viene en tono oro 24 y plata. Este producto lo utilizamos para trabajos que van a estar a la intemperie, más que todo. Como una reja sobre metal. Los metálicos del agua los utilizamos en madera, en lienzo, en cerámica, en yeso, sobre corcho. Sobre vidrio también. Pero este metal puro lo utilizamos, como ya les dije, para trabajos a la intemperie. Sobre rejas de metal. También para estas, cuando tenemos una lápida y se nos va borrando como los nombrecitos. Esos vienen como con tonos dorados o plateados. Con estas pinturas, esta ahorita se está utilizando mucho para trabajos de ferretería. Se le está vendiendo mucho a las ferreterías. Entonces, recomendadísimo. Y como este producto es a base de solvente, entonces le tenemos su solvente metal líquido. Que es el producto que nos sirve para cuando el metal está muy espeso, volver a darle su consistencia. Y para limpiar los pinceles. Recuerden que en la línea 318-523-0928 se pueden comunicar a ese WhatsApp. Y allí les van a despejar todas las dudas acerca de cómo adquirir nuestros productos. Ahorita que no podemos salir, que tenemos que quedarnos en casita. Seguiremos con nuestras inducciones pequeñas. Muchas gracias por su atención. Que Dios nos los bendiga. Y como siempre, pues quedémonos juiciosos en casa.